Hay varios estados que se han nombrado los paraísos de los negocios y quiero compartírtelos. Dicen que hay 10 estados top que son recomendados para el emprendimiento. ¿Por qué? Por la baja cantidad de impuestos, salarios, sueldos. Punto número uno es Texas. Texas es el número uno. Esta lista son los top 10 estados de acuerdo a Fortune 500, la revista. ¿Listos? Punto número uno y Wallet Club. Texas es un estado top recomendado. Número dos, Utah. Y yo descubrí a Utah por mi hijo Tyler. Mi hijo Tyler fue el que papá, pues si estás considerando Texas, también considera Utah. Número tres, Georgia. Acabamos de hablar de Georgia. Número cuatro, North Dakota, que era el que yo estaba considerando. Número cinco, Oklahoma. Número seis, Florida. Florida tiene lugares hermosos, hermosos. Arizona. Arizona. Ay, el calorón de Arizona no lo tolero. California. Número nueve, Montana. Y número diez, Colorado. Estamos viendo a muchas empresas salirse de California. Y obvio, un estado como California es tan fuerte, mantiene una economía tan grande como unos países. Entonces, obvio que va a estar en una lista. Pero la mayoría de las quebradas que da el gobierno estatal de California son para los grandes imperios. No para los pequeños negocios. No. ¡Suscríbete al canal!